Gracias por acompañarnos. Quiero compartirles lo siguiente. Nos jugamos muchísimo por este movimiento. Llevo en esto 42 años. ¡Ah, caray! Ya estoy grande. Y no nos hagamos. La neta, la neta, aunque no lo digamos, el ejercicio de la encuesta será la definición de quién va a ser presidente de México. Esta decisión es, Claudia, o yo. Es Marcelo o Claudia. Dos visiones. Ya, ya. ¡Vete, veete, doctor Marcelo! Están centrando. ¿Viste el hablar? La decisión es, Claudia, o Marcelo. Los otros cuatro valen peso. ¿Oíste, Norueña? No avanzar o avanzar. Queremos el futuro. Queremos quedarnos donde estamos. Mi cerebro. Mi cerebro. Regresa, doctor Marcelo. Regresa. Regresa, doctor Marcelo. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Calma, calma. Aquí estás, doctor Marcelo. Yo he dado muchísimos resultados. Fui un gran canciller. Le devolví a México su nombre, su prestigio a nivel mundial. Traje las vacunas. Lidié con los gringos. Y cuando perdí en 2011, lo respeté. Me invitaron al gobierno y fui leal. Y sé, sé que tenemos que buscar la unidad. Les habla a alguien que tiene templanza, la sangre fría. ¡Vamos, mi cerebro! ¡Ven, ven! Nunca habíamos visto tanto acarreo. Pagan encuestas falsas. Claudia, te estoy hablando a ti. Campaña negra. Están usando a la Secretaría del Bienestar. Usando a las brigadas. Es un acarreo monumental. ¡Molumental! Soy honesto, íntegro. Nunca he sido un traidor. Nunca he sido desleal. Pero... Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Exijo a la dirigencia de nuestro partido que deje de simular y que tome las medidas. Todos tenemos que respetar el acuerdo que se firmó. Exijo a la dirigencia de nuestro partido que la ciudadanía elija libremente porque si no va a ser un caos. ¡Un caos! Corrijan. Tienen que respetar el proceso. Salte. Salte, monstruo. Salte. Salte. Déjame. Déjame. Déjame, monstruo. No. No regresará el doctor. Eres Mr. Lebrard. No. 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 Serás Mr. Lebrard para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Acarreo! ¡Acarreo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío de fotos! ¡División! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡División! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡División! ¡División! ¡Gracias! 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 cuando Ricardo Anaya, el joven maravilla, amenazó a quitarnos las chelas. Las caguamas. ¿Y cómo le fue? El pueblo lo castigó. Claro. Y Diosito también. Hay cosas que no deben ser tocadas. No se tocan ni a la Virgen de Guadalupe, ni la caguama, ni la michelada. Entonces, búsquenle para la seguridad por otro lugar. ¿Qué siguen los dorilocos? No, maestro. Ahora, yo sí abriría el debate sobre la gomichela, sobre todas estas variables. Porque sí, han calado profundo en el barrio. La que traen camarones. La michelada cubana. La michelada cubana, ya viste que lo echan con todo sin medida. Está bonito, porque es... Hasta gelatina le echan. Yo quisiera hasta meter una propuesta así, una como beca del funk, así, de desarrollar la michelada con muchas variables. Es como cuando en Reforma Poniente, ¿te acuerdas? Calaveritas así por muchos artistas. Así que la michelada intervenida, la curaduría de la michelada. No, no, no estamos aquí. Vamos a la fiesta de la michelada. No vinimos aquí a hablar de micheladas. En resistencia vamos a hacer la fiesta de la michelada. Vamos a hacer el michelada. Por lo menos para que Marcelo Ebrard se tome una y se le baje. Oye, ¿qué le pasó? Marcelo le devolvió la sal a estas pre-campañas, pero la verdad sí se puso medio locochón. Sí, pues es que está mal asesorado. Yo digo que ahí se coló... ¿Mili Tellez? ¿Mili Tellez? ¿Milay? No, Milay, Milay. Que tiene el mismo corte de pelillo. Ahí se va. Pero todavía tiene más mata Milay. Sí, no. Es que ese pelucón no lo tiene ni la doctora Dresen. No, no. Ya ves que siempre ha pedido su piso parejo, pero oye, ya no se vale. Hasta 10 mil pesos de multa tuvo que ir a pagar. O sea, esta semana no le ha ido tan bien. No, y fue ahí a lo del... A lo de que... ¡Ay, están pintando mi barba! ¿Por qué está despintando mi barba? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién le paga a usted? Algo muy natural. Sí, los que no se veía casi... Espontáneo. Y este... Pero sí se le fue a la yugular a Claudia acusándola, bueno, de acarreo, de que están desviando dineros públicos. O sea, acusaciones bastante fuertes para ser compañeros de un movimiento político, ¿no? Sí, pero me sorprende porque él siendo priista nunca había visto tanto acarreo. Yo digo, acá, es que está pelón. Oye, es que no le habían cambiado la graduación de los leyes. Oye, Paco López Porpillo no vio nada. La veo pelona. Con Salinas no vio nada. En los tiempos de Salinas, cuando era el hijo pródigo de Camacho Solís. Exacto, juntos, juntos. Y fueron juntos toda la vida. Pero bueno, a mí me gusta que Claudia Chemo está en papel, señor Miyagi, esquivando el golpe, dejando así como... Matrix, onda Matrix. Yo no voy a hablar mal de mis compañeros. Sí, serán culéis y todo, pero no vamos a hablar mal de ellos. Pero no, vamos a decir, qué clase de gentuza es. No voy a decir que están siendo traicioneros, desleales y malas, pero machines. Y andaban diciendo que ya se iba a ir al infierno de Dante del Nado. Ay, es que... ¿Cómo le dicen, Oroña? Movimiento desahuciado. Movimiento desahuciado. ¿Qué le dijo infrahumano? El MC, oye, ya todo el mundo, pues es que especularon, especularon los cularos. Son bien especulaciones. Oye, lo que no es especulación es que Cabeza de Vaca, ese impoluto funcionario exgobernador... ¡Qué maravilla! Va a ser encargado de la seguridad con Xochitl. ¡Enorme! Enorme, o sea, me parece extraordinario, imagínate. Porque además ha venido los tejes y manejes allá de la delincuencia en el norte y ahora se va a poner ahí a decir, lo organizamos así en todo el país. Y yo creo que pone a Cabeza de Vaca porque no puede sacar a García Luna de la cárcel porque si no... De hecho, la asesora le manda tips. Se van a ver en la visita, en la visita. En la visita se van a saludar y ahí le pasan algunos datos. Bueno, pues así está un poco la cosa. O sea, agurría armando el plan de gobierno. ¿Qué tal? Que el que era el del Fobaproa. Cabeza de Vaca, el de seguridad. El de seguridad. Vaca, la misma Vaca. Oye, el de corcholatas para este... Sí, ya nos las repasamos. Ya nos las repasamos, pero bueno, vamos a ver ya en específico qué hicieron. Qué pacho. En orden, ya decíamos, zodiacal. Le toca a... A la chimbumbam. Chimbumbari, barbari. Chiquitibum, a la chimbumbam, que es cáncer. Sí. ¿Qué hizo Claudia Chimbón? ¿Qué le preguntan? Vamos a ver. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Ahorita estar con Pablo Milieto. ¿Preferirías vivir sin internet o sin bañarte? No, sin internet. Bendito Tik Tok. Ella prefiere quedarse sin internet que sin bañarse. ¿Qué sí? Sí. Es más, es una pregunta ontológica. Es ontológica. ¿Qué prefiere usted? Es casi como la pregunta de con qué lado de la toalla prefiere secarte, con el suavecito o con el rugosito. A chingas, yo a mí nunca me lo pruebo. Yo soy Tim Rugosito. Sí, yo también. y nunca te he preguntado de qué color es la piel de Dios. Ah, caray, bueno, cosas que pasan. Bueno, ahí está Claudia Chimbón. Ahora vamos con Ricardo Monreal que es virgo. ¿Qué hizo ahora Ricardo Monreal? ¿Por qué le echa ganas el señor? Vamos a ver. Me quedó horrible su dibujo, pero mira. ¿Y qué era? Como una nariz. ¿Qué hizo? O sea, la neta sí que hizo porque no entendí. ¿Para qué? Mira, es lo que hace todos los días. Él va marcando, güey, ya va dejando. Lo hizo con su garrita. Lo hizo con su garrita. Es una clase de dibujo. Vamos a ver. No, no sé si antes del dibujo otras cosas tendría que aprender el señor. Adán Augusto López que es Libra. ¿Qué hizo Adán? Está también muy echado para adelante. A ver. Aquí está, este es el libro del quinto año. A ver, ¿qué tiene de comunismo que hablen de José María Velasco? El gran paisajista mexicano. Bueno, ya dice, José María Velasco, el pintor, era comunista. No. ¿El doctor Atles? El doctor Atles. ¿Atrás de esos volcanes estaba Marx y Engels? Sí, ahí estaba. No todo es comunismo, amigos. Pero bueno, debería. Pero tú y yo somos comunismo. Tú y yo somos comunismo. Bueno, el que definitivamente ha demostrado estos días que no es comunista es Marcelo Ebrard. Ya hablamos de él, pero vamos a ver un poco más, un poco más para que se atasque. DJ Marcelo. No manches. Casi como este... Yo digo que ya lo pongan en reforma, le va a ir bien, ya que abandone la candidatura. Ya, de plano. Y se vaya a hacerse el Michel Afe. Sí, pues sí, sí le sale bien. No como este... ¿Cuál es el DJ más famoso actualmente? A ver, Casarro. Vamos a ver... ¿Quién será el...? No, ahí me dejas... En curva. Yo me quedé con sonido la cha-cha-cha. Sí, nosotros somos más de polimaxi. Perdón, perdón, discúlpenos. DJ, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Bueno, vamos ahora con... DJ Candelas. Con DJ Santiago Grill, el más prendido del barrio. Híjole, sagitario. Ajá, Pero es un DJ distinto, él es como de amor FM. ¿Qué? Hola. Hola. Y se puso romántico. No lo entiendo, no entiendo, o sea, verás, no entiendo estas cosas. ¿Te imaginas una cita romántica con Santiago Grill? No, no. Mirándote con sus ojos azules. Ay, no. Con esa intensidad güera que lo caracteriza. Y yo así diciendo, no traigo dinero, ¿eh? Hablándote fuerte así, con ese tonito cuando se enoja. Sí, el señor constitución. Bueno, vamos con el más divertido de esta temporada, Gerardo Fernández Noroña. Puede usted gustarle para candidato o no, pero de que le ha puesto este, en jubia, sazón, sin duda. Vamos a ver qué hizo. Ahora resulta que estos canallas que nunca les ha preocupado la educación del pueblo están, bueno, no leen ni las etiquetas de lo que se comen los cabrones y ahora resulta que ya leyeron todos los libros de texto. Me encanta, me encanta. ¿Qué sería de esta mesa sin oroña? Seguimos aburridos. Aburridos. Además, todas las semanas se la pasó, se fue sobre la señora de Huipil, se fue sobre el Marché, hasta sobre Marcelo dijo, llega hermano, primo hermano, qué pacho. Ya llégale, pues como que nomás son dos, pues es que los borró a todos de un jalón. Y bueno, Xochitl Gálvez, ya lo dijimos, ya lo comentamos, pero por si usted no lo creyó, véalo. Eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Gracias. Es real. Ahora ya dijo que no, que no quería decir eso, que no. Siempre dice lo mismo. En realidad solo nos quiso decir que los pobres son los que no van a poder tomar micheladas, pero ella y sus aviones van a poder seguir ocupando. Ya le quiere dar la vuelta. Y luego ya acaba de decir que en el sureste la gente no puede trabajar ocho horas, no está en su cultura trabajando ocho horas seguidas. Siguiendo la escuela de cuadris de que México sería mejor sin el sureste. Qué gente tan pobreza. Pero bueno, ahí están los de derecha ya que arranque Beatriz porque nos hace falta que salga a la palestra. Ya les dio sus llegues. Ella les dio sus llegues. Creo que Beatriz va a ser mi galla. Sí, porque sin decir nombres hay gente que hace negocios al amparo del poder. ¿Quién será? ¿Quién será? Pone más pisos a los edificios. ¿Quién será? ¿Quién será? Oye, que te mandó saludos Sandrita Cuevas. No estás despejado. No, con el amor llegas así de esa manera. No, no, uno no se da ni cuenta. Nora no tiene la culpa. Ya, así que... Bueno, lo que Nora reflexiona reflexiona sobre su futuro político. Debo decirles que hoy nos acompaña una mujer que trabaja en una nueva forma de hacer política y cuyo partido se encuentra ante la decisión más difícil de la Cuarta Transformación. La senadora Citlaly Hernández estará en la piedra de los sacrificios. ¡Sí! Así es. Pero también ahora saludamos a la banda que pone a bailar slam, a los gigantes de Tula, señoras y señores. Ellas son las cazadoras de Pexpan, Alice, Kitsche y Rack. ¿Cómo están, Nomo Sapiens? Aquí les va su efeméride cuaternaria. ¡Qué eclosión en las flores de la historia! Un día como hoy, pero de 1982, Sergio El Balador y Juana La Cubana se enfrentaron en un épico concurso de baile. ¡Ya! De un encuentro de verdad, de poder a poder. ¡Titanes! Entre dos verdaderas leyendas de la pista. Oigan, ¿y quién ganó? El cajero del evento. ¿Pero cómo? ¿Si él no compitió? ¿Por qué? No, pero se los llevó al baile porque se peló con las ganancias. ¡No! ¡Un clásico! ¡Basta de corrupción! Sí, qué barbaridad. Pero bueno, también saludamos a la única piedra que come chiles en hogada, rellenos de grava y decorados con rubíes. Con ustedes, la colosal, la única, cabeza, ¡Ulmica! ¡Amigos! Otra vez estoy devastada. ¿Por qué, Dios mío? ¡Guay! ¡Tel mí, guay, está! ¡Guay, derrito! El amor no existe, es un invento del consumismo. ¿Ahora qué le pasó? ¿Quién la decepcionó? Fíjate que me han decepcionado varios, Marcelo, la Micha, la Chochil, pero hoy por hoy me tiene decepcionada el Sam Ashgari. ¡Ay, chingada! ¿Y por qué partido va ese? ¿O quién es ese? ¡Ay, no! ¡Chairo Michelado! ¡Es el marido de Britney que le está pidiendo el divorcio y le está pidiendo mucho dinero para no revelar sus intimidades íntimas suyas de ella. ¡Upp! ¡She did it again! ¡Y chingada! Yo me quedé con Kevin Federline. Oiga, pare de sufrir por esas cosas que ni le afectan o sea, nada más le roban la tranquilidad, cabezada. No, pero es que ya van muchos divorcios este año. Fíjate, se divorció la regaleta. ¡Uy! Se divorció la montijo. ¡Uy! Enriquito, Peña Nieto y ahora la Britney. ¡Day drive me crazy! Oigan, a ver, espérense, espérense. ¿Peña Nieto estaba casado? Con la gaviota, pero luego anduvo con... Bueno, el caso es que se apeñajó. Digo, se separó. Y recuerden, amigos, el que se divorcia y se vuelve a casar, algo le debe al diablo que le quiere pagar. Híjole, bueno, cabeza, dicen que el que se casa dos veces merece estar casado. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Y bueno, es momento de recibir a una mujer que trabaja para llevar la revolución de las conciencias a las nuevas generaciones. Le damos la bienvenida a la senadora y secretaria general de Morena, Citlaly Hernández. ¡Yeah! Bienvenida, bienvenida. No, al contrario, un gusto y un honor estar aquí. Al fin se nos hizo tener pejada en la piedra de los sacrificios. Oye, y en una semana trascendental, o sea, en unos días que... Ni me digas. Híjole, cuéntame, ¿cómo te sientes? A ver, hace cuenta que este es el diván de tu terapeuta, del doctor Freud. Mira, pues digamos que yo veía la política a la distancia, simpatizaba, luego fui militante, luego representante, luego dirigente, y ahora veo mucho más de lo que antes veía. Pero emocionada porque estamos en un momento histórico. Como los Thundercats, ya ves más allá de lo evidente. Un poquito. Oye, ¿y qué tanto, ahora que lo dices, desde la mirada del militante, del activista, de la joven que ve con mucha ilusión, a estar ya dentro de la estructura del partido, pues quizás con todas esas ideales que tenías, pero también viendo realidades muy complejas que tienen que ver ya con la política profunda. ¿Qué tanto has cambiado tú o te ha hecho cambiar esa realidad o sigue siendo la chamaca idealista que cree cambiar la política? No, yo creo que estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, entonces esa construcción de lo nuevo pues es interesante formar parte. Yo creo que como sea llevamos una ventaja y la transformación avanza y toca justo como equilibrar estas dos disputas que existen incluso dentro del movimiento y hacer todo lo posible para que triunfe del idealismo. Pero todo esto ha sido práctico. Sí, pero muy complejo ahora, creo que nadie esperaba tanto tanto golpeteo, tanto grito, tanto sombrerazo desde el lado de Morena. El fuego amigo. Sí, vimos lo que ocurrió, lo que ha ocurrido con el PRI, PAN y PRD y como ya veo están matando entre ellos y dicen pues que se mate. Pero en este caso estás viendo que hay una situación complicada, hay manera de la operación cicatriz, o sea, hay una expectativa al respecto. Mira, yo lo que pienso es que es el momento más tenso, o sea, estamos a tres semanas de la encuesta, pasamos ya esa etapa de elegir encuestadoras, falta el levantamiento, habrá observadores de los seis, o sea, creo que es un momento tenso, es natural, estamos en una disputa interna que nos va a llevar al proceso de continuidad de la transformación y lo que más me parece es como entender primero que el movimiento entiende a que lo importante pues no es solamente la persona, sino un proyecto, un proyecto que no le pertenece a nadie, no le pertenece a nadie que el propio presidente se va a hacer a un lado en cuanto termine su sexenio y que la fuerza pues es un pueblo consciente, es que continúa una serie de ideales, de planteamientos programáticos. Yo creo que soy optimista, pienso que todos, lo único que tienen es su palabra, los seis firmaron respetar los acuerdos, respetar los resultados y lo más importante que nosotros tenemos es que el pueblo está observando, entonces quien no cumpla su palabra, los acuerdos, que no ponga el proyecto por encima de todo pues se echa el pueblo encima. Recuerden, perdón, el proceso de selección del coordinador oficial, digo, en tres semanas este asunto de las encuestas van a ser abiertas, sigue siendo la elección de un solo hombre porque hay un dictador en este país, las encuestas ya están pagadas, ya las tienes llenadas en tu casa, ya estamos trabajando. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo va a ser? Yo pienso que es el primer proceso democrático de posible sucesión, es decir, estamos en un proceso interno, va a ser una encuesta, una encuestadora de Morena que siempre es la que ha definido las coordinaciones de defensa de la transformación y cuatro encuestadoras espejo propuestas por los propios aspirantes, va a haber dos mil quinientos cuestionarios de cada una encuesta, o sea, van a ser doce mil quinientos cuestionarios, va a haber un equipo que acompañe desde el levantamiento, a ver cómo le hacemos, ahí va a ser complejo que lleguen seis personas a tu casa, pero desde el levantamiento pues va a haber un observador de cada aspirante, el procesamiento también lo va a observar un representante de cada aspirante y luego ya pues la pregunta más importante es que la gente nos diga si le conoce, si le considera honesto, etcétera, y a quién prefiere para coordinar la transformación a nivel nacional rumbo al dos mil veinticuatro, yo creo que es un proceso transparente, limpio, a ver, lo voy a decir y es políticamente incorrecto, en la fuerza que tiene el presidente López Obrador y en la fuerza que tiene nuestro movimiento, si el presidente dijera va tal, yo creo que la mayoría cerraríamos filas, pero el presidente está renunciando a eso porque además no cree en ello, porque además está rompiendo la lógica priista tradicional y lo estamos poniendo a la decisión de la gente, por eso llevan dos meses recorriendo nuestros aspirantes y pues observándolos, ¿no? Ah, pero cuesta tanto trabajo también renunciar a esas ideas que tienen también los mismos electores, en fin, vamos a seguir platicando de esto, pero vamos al noticiero prehispánico y regresamos aquí a Operación Mamut. ¡Au! Muy buenas noches, bienvenides al noticiero prehispánico, yo soy Cuauhtémoc, el águila que no tiene pelos en la lengua, pues de lo que te pierdes, ¿eh? Pelado. Y yo soy Hernán Cortés, el chaborruco de los ojos tristes, usted me conoce y me conoce muy bien. Y vamos a la información. Hay pleito en Moren, Marcelo Ebrard se pone loco y se le va la yugular a la Sheinbaum. Vaya, vaya, ahora resulta que denunciar el acarreo y el desvío de recursos es ponerse loco. ¿Y ahora tú desde cuándo apoyas a Ebrard o cómo? Por su pollo que no apoyo a Ebrard. Entonces, este, ¿por qué lo defiendes? Nomás por chingar. ¡Ah! En otras noticias de alto impacto, tututul, la precandidata Xochitl Galvez eliminará las micheladas de llegar a la presidencia. ¿Qué? Debe haber una confusión ahí. Eso debe ser un error. No es ninguna confusión, Cortés. Acéptalo. Estás apoyando la extinción de las micheladas. ¡No, eso es imposible! Mira, mi amada Xochitl, virgen de las gelatinas, si quieres volver a declararle la guerra al narco y poner a García Luna de secretario de seguridad, está bien. Pero con las micheladas no. ¡Con las micheladas no! Ándale, sigue por ese camino y pura gelatina te va a tocar. No, por favor. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos pide arbitraje para que dejen de prohibirle vender en México maíz transgénico para consumo humano. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo el gobierno de México? Pues que ni maíz. Ay, por favor. Debemos proteger nuestro patrimonio alimentario y porque sin maíz no hay país. Infórmate, Cortés. Pues fíjate que yo como puro maíz transgénico y no creo que me haya hecho ningún daño, ¿eh? No manches, Cortés, te ha hecho mucho daño. Parece que tienes frutilupis en el cerebro, fíjate. Choco crispis, choco crispis en el cerebro, en fin. Vamos con la señora que siempre se desayuna sus clown flakes. Con Joe Shockey, la odiosa del clima, mirad su carita de Kellogg's. Sus caritas. Mira, mira, mira mis deditos. ¿Qué uvas? ¿Qué uvas, mantos? Ahora, pues fíjense que van a venir más lluvias, pero bien perronas y todo por causa del huracán Hilares, ¿eh? Sí, y pues si es Hilares, ahora que sí es Hilares, pues más bien es huracana, ¿qué no? O sea, de veras, ya estoy harta de que los huracanes nomás sean Hilares, Wanda, Fiona, Cindy, ¿no? Así, no manchen. No manchen, de veras, hasta aparecen los nombres que se ponen las amigas de mi prima allá en el Fantasy Nice Club. Ay, suena así. Wanda, la pista de cristal. Ay, sí. Bueno, a ver, ya, serios, o sea, es que hasta en eso hay discriminación, fíjate, a ver, ¿cuándo vamos a escuchar que del huracán Petra? Ah, ¿verdad? Que del huracán Anacleto, o que del huracán Ramírez, a ver, a ver, ¿verdad? O sea, ¿cuándo? Ahora, resulta que los huracanes son gringos. No manches, porque son blancos, ¿no? Pues de todas maneras van cargadas de puras mugrolas. Mira, pero hasta en eso hay racismo. Ahora, imagínense, imagínense, de veras, así de, allá viene el huracán Citlales, ¿no? O sea, el huracán Cleofas, o sea, el huracán Cuauhtémoc. Ay, ¿Qué tal el huracán Hernán? Hasta rima, ¿eh? Si huracán sería una cosa inolvidable. Ajá. No sería huracán, ¿eh? Tú serías un pinche avientecillo de esos pedorros inofensivos, de esos levantabolsas, yule. Bueno, 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 no vamos a empezar a pelear otra vez. Ahora, está usted bien informade. Esto fue su noticiero prehispánico. ¿Y sabe qué? ¡Ánimo! Ya, 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 no pelear. Ya, ya, tienes razón, pero no pelear. Que Dios nos guarde las micheladas. Ay, eso sí, ¿eh? No se vale, con las micheladas, no. ¡Toma grava! ¡Toma grava! Mira la de gomita así, pero la michelada, por favor. Sandra Cueva se destapó para jefa de gobierno. Mare, díganme si no, eso sería un infierno. Ella tiene malos modos. Se lo paso a recordar, mal hasta por los codos. No lo vayan a olvidar. Sandra es muy narcisista. No se dejen engañar. Ella se siente muy lista. Mejor vuélvanla a tapar. ¡Bomba! Ya estamos de vuelta en Operación ¡Mamut! ¡Mamut! Y seguimos platicando con la senadora Citlaly Hernández. Gracias Citlaly por seguir con nosotros. Oye, bueno, estábamos hablando de este proceso que está viviendo Morena para la elección de su candidato o del... ¿cómo es? El coordinador nacional del movimiento. Cuesta mucho trabajo incluso entre quienes han votado por Morena como despegarse de estas ideas del caudillismo de que el presidente tiene que decidir del dedazo. Y hasta el presidente dijo que hasta trae mal el dedito. O sea, que lo trae choco. Que lo trae choco. Donde los ciudadanos van a poder votar por quién es el candidato ideal. ¿Cómo ves? ¿Por qué hay tanta resistencia a creer que las cosas se pueden hacer como se deberían hacer desde hace décadas en este país? Yo creo que es por esto, de que lo viejo no termine de morir. O sea, me ha tocado escuchar gente que va a creer que al final el presidente va a poner... Y no. O sea, hay una encuesta, hay reglas. Yo pienso que Marcelo como los otros cinco aspirantes saben, por eso aceptaron el acuerdo que presentó el partido. Pues es profundamente transparente. Insisto, si el presidente decidiera quién, la gente le quiere tanto que no habría problema. Pero el presidente está renunciando a eso, lo cual rompe un ciclo de dedazos de sucesión. Y lo único que le ha llamado es a la unidad, que es un acto de autoridad sin autoritarismo. Es decir, todos queremos que salga este proceso en unidad, pero es con transparencia, con reglas claras, con una encuesta. La ciudadanía va a decidir. Es más, en esta encuesta va a haber una boleta circular con los nombres de todos y a la gente que le toque la encuesta en su casa le va a decir, bueno, usted marque quien prefiere. Se va a meter en una urna, esa urna se va a resguardar y luego, frente a los representantes de todos, toda la cadena de custodia van a acompañarla y luego se va a contar. Yo creo que ya quien diga a esas alturas que el proceso no es transparente es porque no está entendiendo el momento que vivimos y porque quizás tenga otras motivaciones. Sin embargo, yo pienso que los seis vamos a llegar en condiciones de unidad y los seis van a cerrar filas con quien gane. ¿Y no hay un plan C por si alguien se sale, alguien se va para otro partido? Es decir, ¿hay alguna perspectiva al respecto? Pues el plan C es ganar la mayoría legislativa. Exacto. No, pues es que está en manos de la gente, de verdad, yo creo que la gente cuando alguien falla dentro de la 4T le cuestiona. O sea, a mí cuando la gente a veces me dice oiga, no están defendiendo al presidente en este tema. O sea, la gente de verdad está muy al pendiente de este proceso, sabe quién es quién, sabe en quién confiar, sabe en quién dudar, sabe a quién respaldar. Entonces, de verdad que no es retórico ni Chairo, o sea, sí es Chairo, pero... O sea, Chairo sí, pero retórico. Dejarlo en manos de la gente, pues es que la gente está observando a los 6. Y dime una cosa, este reclamo que hace, o sea, diciendo que hay mucho acarreo, que tal secretaría está apoyando a una sola candidata y tal, ¿ese reclamo se atiende en un lugar o ya? Bueno, él ha dicho que le ha hecho llegar cartas al presidente Mario Delgado, yo entiendo que es la comunicación a través de él. Y mira, a mí me parece, con todo respeto, porque no quiero, pues, parecer poco neutral en el proceso, pero sí me parece un exceso acusar a una secretaría de Estado de eso. Y me parece que no acusas primero y luego pides pruebas, porque lo que hace Marcelo al día siguiente es decirle a la gente, bueno, ayúdenme a juntar pruebas. Pues si ya lanzaste la acusación es porque tienes pruebas, ¿no? Y la otra, pues, yo creo que a estas alturas cualquier evento de Morena se llena. O sea, no hay necesidad de acarrear para reunir una asamblea informativa y por eso les pedimos a los seis asambleas. Van de algo a Xochitl y luego se quedan solas. Justo quería preguntarte esto, porque a diferencia de lo que está haciendo la oposición, que cada semana nos sale con una nueva ocurrencia, nos ha pasado varios candidatos, de repente es uno, de repente Lili Tellez la infla, de repente ya Xochitl galos, pero como Xochitl no les pega entonces empiezan a crecer. Parece que juegan a la ocurrencia. En el caso de Morena yo creo que muchas de las preferencias del electorado no se tomaron en estas semanas. Es algo que se viene decidiendo desde hace por lo menos los años que lleva este gobierno y no sé si haya mucho margen para que en las campañas haciendo bardas o llegando a reclamar porque te están borrando la tuya y pintando otra, no creo que haya tanto margen de movilidad de la preferencia del electorado. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué tanto las campañas están funcionando en ese sentido? Es que eso es muy importante Fer, porque mira, yo creo que todos tienen su trayectoria, o sea, no es como de que en tres meses salieron a ver que los vieran, o sea, los tres tienen trayectoria, digo, los seis tienen trayectoria, han hecho algo ligado a la 4T antes, después o recién y luego el presidente abrió este proceso, o sea, alertó en esta comunicación que tiene con la gente en 2021 me voy a ir y de la vida pública y no sabrá nada de mí, pero puede haber sucesores, y mencionó algunos nombres. A raíz de esa mención y de la no mención también, hubo reacciones de muchos actores y la gente empezó a, o sea, como que fue a la alerta, se va el presidente, es cierto, y en 2024 tenemos que garantizar a alguien que no traicione, que no se aleje del proyecto, que no lo modere, que no regrese a las élites, que continúe la transformación, incluso la profundice, incluso en agendas que ya no dio tiempo de acompañar este sexenio, entonces yo pienso que la ciudadanía, este pueblo sabio que realmente existe, que la gente está muy consciente, pues como que prendió la alerta desde el 2021 que el presidente alertó que se iba y ha estado observando, claro, formalizamos este proceso hace dos o tres meses con cierta regla, les pedimos su renuncia, vamos a elegir quién coordine los trabajos de organización para el 24, pero ya hay detrás, yo coincido en eso, ya hay detrás una trayectoria, un comportamiento político y digamos, desde el 2021 yo siento que la ciudadanía empezó a observar los más todavía, entonces, de verdad que yo creo y de verdad no es retórica, Chaira, pues que hay que confiar en la gente, que la gente es la que va a decidir a través de las encuestas, hay una encuesta de Morena que es la que decide para darles confianza, hay cuatro espejos, todo el mundo observará como ahora observaron los representantes el sorteo y pues insisto, lo más importante es el proyecto, que también en el partido estamos provocando la discusión del proyecto en distintas áreas temáticas. A lo mejor unas encuestadoras patito, ¡ay! 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 ¡Espérate! ¡Por lo patito! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Espérate! ¡Aquí en este desgraciado me te echa! ¡Ay! ¡Qué le pasa a este tipo, Jaira, por favor! Siempre trae una onda ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Ay! 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 ¡No tiene de encuestador! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo salen sus encuestas? Mira, primero anda mi licenciado Peña, él es el programa y luego el Frente Amplio. Encuesta patito. ¡Sí! ¡Chareada! ¿Qué ganaste el mundial? ¡No! Bueno, pues que vaya con los del Frente Amplio le van a dar chamba pura... Sí, hombre. ¡Ay, no! ¡Sáquese! ¡Ya, sáquese! ¡Sáquese! Ya, mejor, vente para acá, este, don Jairo Calixto y mientras vamos a escuchar a la cabeza Olmeca que como siempre está llena de sabiduría. Xochitl no busca qué hacer para llamar la atención las cosas que hay que ver de su mala formación. Ahora muestra un cartón para decir que es humilde, que ponga su educación, de veras que no se mide. Xochitl, a mí no me engañas. Reconoce tus empresas, te conozco las patrañas, allá viven tus destrezas. ¡Bomba! Ya estamos de vuelta aquí en Operación Mamut. Seguimos platicando con Xochitl y Hernández. Estamos muy, muy serios, como pueden ver, también es una mesa de pura seriedad. Muy bien, estamos atacados de la risa ahorita. Oye, hay un tema que queremos platicar. Nos interesaba mucho hablar de la situación de Morena, de qué está pasando en esta elección, pero también un tema que tiene que ver contigo personalmente también, que es el de la violencia política de género, que es un tema del que se habla mucho en estos tiempos, que yo creo que hasta se utiliza políticamente de una mala manera. Pero tú has vivido desde hace ya un buen tiempo ataques recurrentes muy violentos, muy agresivos por parte de Ricardo Salinas Pliego. No para, hay personas que le dicen oye, bájale. No, no, él sigue ahí en su macho literalmente y ahora el INE le ha hecho una recomendación o no sé cómo llamarla. Medidas cautelares, que es que baje los tuits. Para que baje los tuits donde te agrede y pues no quiere hacerlo, se rehúsa, parece que quizás lo tenga que hacer Twitter por esta instrucción del INE. ¿Cómo, más allá de lo horroroso que es vivir el acoso y la violencia de un tipo así, ¿cuál es tu evaluación de esta situación? ¿A dónde crees que llegue? ¿Cómo lo vives? Mira, yo creo tener la fortaleza para aguantar ese tipo de violencias digamos escritas o simbólicas, pero yo pienso que no puede normalizarse, o sea, cada vez hay más mujeres en el ejercicio del poder y a mí hay gente que me ha dicho y creo que es lo que me ha simbrado, no se deje porque usted nos representa y si usted se deja, pues el mensaje que nos da es que siempre nos apechuguemos, ¿no? la violencia, a mí me parece que vale la pena dar estas batallas contra un oligarca por lo que él representa y por lo que yo represento y también empezar a normalizar que puede haber un debate con más altura, ¿no? Es decir, desde que la 4T llegó al poder pues llegaron más expresiones del pueblo, entonces llegamos morenos, llegamos gente que no pertenecemos a una élite, llegamos gordos, flacos, este... Prietos blancos. Prietos blancos y las expresiones de odio, el racismo, el clasismo son como más evidentes en la oposición y en algunas voces tóxicas de la oposición y yo creo que es un buen momento para abrir el debate, es decir, hasta dónde tiene que seguir una gran discusión pública que eso creo que lo tenemos que seguir fomentando y la libertad de expresión es inamovible, pero hasta dónde estás generando discursos de odio que pueden convertirse en violencias más allá de lo simbólico, porque yo lo he dicho en estos días, si yo fuera un poco más, si no tuviera la fortaleza que creo que tengo, cerraría mis redes, porque es entrar y ver el acoso y la violencia y abro otra red y entonces hay usuarios que agarran eso y me mandan puerquitos y me mandan hipopótamos y no me dicen nada sobre mi quehacer político, mi quehacer legislativo, entonces, si yo fuera una mujer quizás más, con menos herramientas, cerraría mis redes y bajaría el perfil y dejaría de hacer, de estar en el debate político y eso la verdad es que no puede ser normal en un país donde además cada día habrá más mujeres haciendo política inevitablemente. Y claro que no eres la única mujer que vive ese tipo de acoso y no todas las mujeres tienen los recursos que tú tienes y esto daña y puede llevar a situaciones verdaderamente difíciles para la persona que recibe esos ataques, ¿no? También. Ahora, ahora, has recibido mucho apoyo, ¿no? Digamos, naturales, ¿no? De la izquierda, mujeres, feministas, este, de Nora, ¿no? Yo, yo junto a ti siempre. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, este grupo feminista, fake ministras, porque cada marzo salen y gritan y dicen y demás, pero este es un hecho que tendría que haber una especie de unión, independientemente de tu pensamiento político, de tu ideología, piensa en Xochitl Galvez que siempre están arbolando, bueno, Lili Tellez no, porque ella no, el feminismo de la causa agruras, pero por ejemplo, López Rabadán, piensa en otras, bueno, Margarita Zavala, que hasta les ayudaría un poquito con el rating. Para su fake, ¿no? Sí, pero ¿cómo ves este fenómeno que este feminismo pues no se mete en estos temas? Pues mira, es interesante porque yo creo que también la derecha ha utilizado el feminismo, o sea, para mí el feminismo es de izquierda porque cuestiona las estructuras patriarcales alimentadas por el sistema político-económico, o sea, desde mi punto de vista no hay feministas de derecha ni conservadoras, pero se han montado en ese discurso y cuando les conviene la 4T es antifeminista, el presidente es misógino, cuando les conviene todos nosotros estamos violentando mujeres y cuando no guardan silencio, yo creo que si esto le pasara a alguna otra persona de la oposición, muchas de nosotros nos solidarizaríamos, no lo han hecho realmente, muy poquitas, creo que casi nulas las voces, pero creo que está interesante porque es el momento del debate, de entrada, hasta dónde es violencia política de género, hasta dónde no, hasta dónde es parte del debate, por ejemplo, está el tema de Sochil Galvez. con el presidente que hace el debate. El presidente no le ha dicho, no se ha metido jamás con nadie, con su físico, con su apariencia, con su tono de piel, con nadie se ha metido. Ni ha utilizado adjetivos, calificativos sobre algo, es decir, ha descrito sus trayectorias, nos ha contado sus negocios, ¿no? O sea, que no ha dicho rapera, este... Y ha descrito el proyecto que busca representar, o sea, si a Sochil Galvez le da pena representar al PRI, al PAN y al PRD, pues que no vaya con el frente. Si Sochil Galvez no quiere ser cuestionada por sus negocios, pues que no sea funcionaria pública. Si Sochil Galvez le siente ofensa, que digamos que es detrás de ella está Claudio Quis González, digo, a mí, cuando me dicen es que te la vives definiendo a López Obrador, pues sí, a mí, para mí es un orgullo acompañar al presidente López Obrador, yo respaldo al presidente, creo en su proyecto, pero pues es este uso que está dando también la derecha, y creo que vale la pena dar el debate, sobre todo combatir el odio, porque me parece que es como el núcleo del neofascismo. Y como visibilizar también esta contradicción del uso político que se le dan a las luchas feministas. Pienso en un personaje que todos conocemos que es Denise Dresser, que aquí, por ejemplo, pues ha puesto quejas, ha escrito quejas contra este programa por hacer la parodia de la ministra Piña, y nos está hecha de misóginos, y bueno, se nos va a la yugular, porque no se puede, porque hacer una parodia es un acto de machismo, según ella. Pero al mismo tiempo, unos meses después, pues nos dice que Claudia Sheinbaum es una persona inventada por un hombre, ¿no? Que ella no tiene ningún mérito político, que ella es un invento de López Obrador, que es uno de los argumentos más socorridos por el machismo más recalcitrante en México, y que practican hombres o mujeres. Una mujer no puede por sí misma, ¿no? Se le quita la autonomía, o sea, Claudia Sheinbaum no piensa, es un títere. Sí, no más es exacto. Entonces, pues bueno, luego van a la marcha y alguien les grita que se salgan, porque pues, o son feministas antiabortistas, o son feministas que señalan a las mujeres con una hazaña. O clasistas, entonces sí creo que visibilizar esas contradicciones es muy importante también, ¿no? Yo creo que eso es importante, y mira, lo que decíamos hace rato, o sea, el pueblo no es tonto, ¿no? Tonto es el que cree que el pueblo es tonto, o sea, la gente observa, y aunque todavía hay como estigmas de ciertos sectores hacia el feminismo, que creen que las feministas somos locas, que rompemos todo y odiamos a los hombres, la realidad es que, pues, la ciudadanía ve quién utiliza el discurso de género para su beneficio político y quién no, entonces, lo de Liz Dresser es brutal, porque además es una mujer violentando a otra mujer, y además seguramente conoce la trayectoria de Claudia, el gobierno de la ciudad tiene mucho que presumirse y decir eso por responder a una agenda política con expresiones de misoginia. Hasta Andrea Chávez, ¿no? Yo también ya sabía la miso de amante, o sea, bueno. Interesante lo que publicó Temuris Greco esta semana, porque, bueno, desde el lado de Xochit se queja mucho de la violencia del presidente y la violencia de los que la criticamos por su actuar como funcionaria, y Temuris hizo un estudio y resulta que Claudia Sheinbaum triplica los ataques misóginos sobre su persona, y ahí sí, pues, como que le hacen un vacío, Nadie hace nada. Ahí los medios no lo visibilizan, los grandes medios, ahí nadie lo condena. Mira, yo, es una, hay varias razones por las que yo presenté esta queja con Salinas Pliego, pero una de las razones es eso, a ver, van a entrarle a utilizar las figuras jurídicas para competir la violencia política de género, ahí hay un caso claro que además la está ejerciendo uno de los más, de los grandes millonarios, que además se cree con posibilidad de tener control político porque ha vivido... Impune, se robó un canal de televisión hace unos años con un comando armado. No hay manera de quitárselo de nuevo. Manipula, bueno, ve como manipula a la gente, a sus periodistas, entre comillas, que todos, siendo periodistas, entre comillas, repiten todos tal cual les dicta su discurso, ese reveras patético. Y bueno, además ahora, cuando nosotros recibimos quejas que nos parecen injustas, acatamos, a mí el INE me hizo bajar en su momento el traidor es a la patria porque estaba difamando. Cuando la ley... Bueno, lo bajé, no estoy de acuerdo. Yo estaba expresando lo que más la gente ha dicho. Pero este hombre se está metiendo con mi talla, con mi peso, nunca me ha dicho nada sobre mis ideas, no debate, ¿no? Pues ahí está y además no quiere acatar y yo creo que va a seguir y fue mucho más violenta su reacción. Vamos a ir hasta el final porque puede ser un interesante caso de debate y de ir dejando claro que si es violencia y que no es. Y hay otro camino que no sea el INE para detenerlo, o sea, una demanda civil y órale. Pues yo creo que hay varias vías que se podrían explorar, ¿no? Hay quienes me han dicho incluso por la vía penal, el tema del daño moral. Yo la verdad es que no voy a dedicar toda mi fuerza en eso. Sí creo que vale la pena combatir a los abusadores, provocar una discusión contra el odio porque pues parece Trump, ¿no? O sea, cree, como tiene dinero cree que puede pagar su comida. Milley, creo que le da más a Milley. Sí, Javier Milley como que tiene cara de torolojos, de toroloco, entonces sí. Sin duda. Bueno, es tiempo de ir a ver nuestra conferencia nocturna que hoy, más que dedicada a cabecita de algodón, hoy se la ganó Lord Molecula o Lord Partícula o como le quiera llamar, sí, porque gigante nuestro líder. Vamos a verlo. A ver, no, ya no hagan barullo porque a ver, tú, tú. Estimado señor presidente de todos los mexicanos que habitan a lo largo y ancho de nuestra hermosa nación, tengo la impresión que a usted no se le ha dado el reconocimiento de gigante que usted merece como Hidalgo, Madero, Juárez, y Lázaro Cárdenas. Usted como jefe del Estado mexicano derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal. Todo ese trabajo hace que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy, pero muy, pero muy grandes para quien continúe el proyecto de la 4T. Y es que... a la 4T. Day y y Gracias. Gracias. No se quere cuando usted se vaya, ojalá, ojalá me deje vivir en uno de sus zapatotes, en una palmera, en un bohío cuando se retire a su rancho, nunca cambie, vale mil, lo quiero. Calma, bueno, nos vemos mañana. Bueno, pues ahí está, el sueño del gigante. Ay, el olor partícula, se la pasa, se la jajó. Ternurita, ternurita, le van a dar un saludo. Y bueno, pues hemos llegado ya al final de este programa, Citlaly, de veras, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, sabemos que son días de mucha chamba, de mucha intensidad y te agradecemos pues venir aquí a la piedra de los zapatos. No, eso no, no, no. Y todo el apoyo, como mujer también, muchas gracias. Por supuesto, todo el apoyo contigo en estas batallas que estás dando, que creo que son batallas en las que representas a muchas y a muchos. Y bueno, y Jairo está preocupado porque vio al señor Milley y le preocupa que nuestros candidatos de la derecha se vuelvan así, Jairo. Sí, bueno, más bien, ¿tú cómo ves ese panorama? Porque digamos hay una intensidad de derecha, incluso llamándose como algo muy moderno, lo cual se ve muy premoderno. Claro, es que yo creo que la reacción cuando llega a un proyecto de transformación o de cambio es súper conservadora, ¿no? Y por eso la derecha le juega de repente a ser conservadora, de repente no. Y mira, yo pienso que hay que combatir el odio porque si socialmente se normaliza que a cualquier persona le critiquen por su color de piel, por su condición social, por su peso, por lo que sea, pues se van gestando los respaldos a Bolsonaro, ¿no? Se mueven las miserias humanas y ahí está el riesgo. Yo creo que Salinas y otros Salinas Pliego representan eso y hay que combatirlo, hay que debatirlo, pues. Sí, porque en realidad lo que quieren es dinamitar el diálogo real, el diálogo de ideas, o sea, tú pones una idea y se te cae la cargada como para que te inhibas y casi cierres tus dedos. Y es como hitleriano el asunto, porque busca inhibirte psicológicamente, ¿no? Y decir, bueno, ya no pongo nada, pero además elimina el fondo del debate. Porque ellos, la derecha no puede debatir un proyecto, a ver, hablemos de cómo ustedes generaron pobres y nosotros sacamos cinco millones de personas de la pobreza, hablemos de eso. El ataque empezó desde que te compraste un teléfono, ¿no? No tienes derecho a comprarte teléfono. Don Gabo, ya está bien, se ahoga. Ah, no, no estamos en el caro. Son las cosas del comunismo, Nora Huerta, ya nos vamos. Por suerte, Criles, usted, de izquierda. Por suerte, Criles, usted, no va. Gracias, Itlari. No, al contrario. Un placer platicar contigo. Gracias, doña Nora Huerta. Gracias, señora. Don Jairo Calixto, las cazadoras de Tepexpan. Adiós, amigos. 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 Adiós, amigos.